Ahora, ¿la hipercalcemia es solo un valor de calcio o no? Tiene múltiples síntomas. Esta es una bibliografía del 2003, pero no va a cambiar eso. Las próximas bibliografías que ustedes lean, muy probablemente las referencias van a tener este artículo. Una cosa que tiene la paciente, no le escribí en la evolución, es que su lengua es seca, está deshidratada y es un signo de hipercalcemia. Acá ven, en general, náuseas y vómitos. También puede producir hipercalcemia, estreñimiento, dolor abdominal, pérdida de peso, hiporexia, sistema neurológico, desde concentración alterada hasta el coma, debilidad muscular, letargia y también cardiovascular. Algunos pacientes ya pueden fallecer por falla renal, porque también produce falla renal, pero también puede fallecer de arritmia. Y las arritmias son impredecibles. Y esta es una más actual del 2022. Y acá ponen la lesión renal aguda, falla renal aguda. Si usted resuelve la hipercalcemia, de verdad, también mejora la creatinina. Nuevamente, en otro caso, que no tenga hidronefrosis, infección, que solo tenga hipercalcemia. Esta es una revisión de, solamente, ojo, porque este caso es hipercalcemia en pacientes con cáncer. Hipercalcemia maligna. El manejo es distinto a hipercalcemia por hiperparatiroidismo, por ejemplo. Este es un descriptivo en la India, casi 50 pacientes, una edad, miren, joven ya, ¿no? 26 años ya está teniendo cáncer. Diferentes tipos de cáncer, la localización también diferente, pero estos son datos interesantes, ¿no? El promedio del calcio 13, pero puede variar, miren, de 10.6 hasta 16.5. La hipercalcemia, la mayoría de veces o de pacientes, fue moderada severa. El tiempo fue variable y la creatinina estaba elevada en más de la tercera parte de pacientes. También ahí en el QR le pueden profundizar sobre ese artículo. Este es otro artículo para el manejo, pero el manejo de hipercalcemia en cáncer. Pueden revisar las dosis, yo no se las voy a decir, pero he resaltado tres cosas. Uno, que quiero que vean, son los días, esto es comienzo de acción. Los corticoides comienzan a actuar, ojo, en hipercalcemia, 7 días. El solendronato, pavidronato, 48 horas. Pero el cloruro es inmediato. Por lógica, es dilución, nada más. Más allá que el paciente está deshidratado. Es rápido, solo con hidratación. Y ahí ven acoso de furosemida. No hay furosemida. La furosemida se da, que es cierto, no es diurético, elimina calcio. Pero ¿qué sentido tiene darlo en alguien que tiene falla renal? En alguien que está deshidratado. Más a más disminuyes el flujo renal y puedes empeorar la falla renal. La furosemida, cuando el paciente o ya está hidratado y quiere bajar más el calcio, o lo ha sobrehidratado, pues sí, pues tienes que hacerlo orinar. Te va a ayudar un poco, pero lo principal es la hidratación. Y la hipercalcemia tiene síntomas inespecíficos también. Tiene que tener mucha sospecha. Pero a grandes rasgos les podría decir, a alguien que tiene cáncer, tiene que sospechar de todas maneras que pueda tener hipercalcemia. Alguien que tiene falla renal, también busca el calcio. Alguien que está deshidratado, también. Y obviamente, náuseas, vómitos, dolor abdominal, sí, puede ser muchas cosas más frecuentes. Y el manejo es hidratación. Siempre lo va a hacer. En segundo lugar, no cualquier hifofonato. Es pamidronato y solendronato. Los corticoides pueden usar de segunda línea y furosemida nuevamente, solamente si el paciente está sobrehidratado. Nada más.